hola amigos que tal como estan? como va? como andan ustedes? todo bien? si ustedes tambien? yo que me alegro vamos a jugar al castelvania para gameboy el adventure and adventure, castelvania adventure vamos al start es la primera vez que le juego asi que es mi primera experiencia en el juego me imagino que es parecido a todo lo castelvania aqui despegando y volteando, saltando y no podere no se si mas adelante tengo algun poder o algo creo que si, creo que no creo que no tengo ningun disparo todavia, ningun poder pero bueno ya vamos, vamos a darle vamos a darle a la celestiana vamos a darle a la celestiana mucho para gameboy esta muy bueno, se ve que tiene muy buenos gráficos aunque este en blanco y negro se ve bastante bien noz hay que agarre un poder, se ve que tiene poderes como si se ve un escudo agarre un escudo se ve que tiene poderes agarre como un escudo Suscríbanse, denle like, dejen su like Vamos a tratar de echar al primer jefe No, no, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.